Manifestantes, le dan un contundente mensaje a Pedro. Salir a decir que esta gente es paga o el asténites es pura carreta. Por Confidencial de Semana. Decenas de miles de personas se manifestaron este domingo 21 de abril para expresar su descontento con la gestión del presidente Gustavo Pedro. Dirigentes de la oposición, miembros de organizaciones del sector salud y ciudadanos en general marcharon basivamente en ciudades como Bogotá, Medellín, Gali, Barranquilla y Bucaramanga. En las redes sociales se difundieron videos e imágenes en los que los ciudadanos expresaron su sentir en medio de las protestas. Alejandro Villanueva, abogado y creador de contenido, fue uno de ellos. En un clic compartido en la red X, criticó al mandatario y rechazó que se llegue a que las personas que se manifestaron hacen parte de las élites o que fueron pagadas. Una cosa para mí es clara. Salir a decir que esta gente es paga, salir a decir que toda esta gente es de las élites es pura carreta. Petro lo que está haciendo es hacerse el sordo. Hay un montón de gente que no está de acuerdo con su cuestión. Hay un montón de gente que no está de acuerdo con Laura Sarabia, con Benedetti, con Roy Barreras, con Holman Moritz, con un montón de incompetentes y con un montón de cosas que usted está haciendo en su gobierno que van en contravía de lo que prometió. Expresó Villanueva en respuesta a un trino del mandatario en el que compartió un video sarcástico del humorista Jaime Garzón, con el que buscaba bajarle el tono a las masivas concentraciones. En el mensaje, Petro escribió, la clase dominante. Usted hoy estigmatiza y le resta importancia a un montón de personas. Debería escuchar y no ser soberbio porque todo el mundo no cree en sus reformas, ni en la forma en que está gobernando. Si usted habla que la gente en las calles es un mandato popular, pues le muestro, este, que es un mandato popular, su rayo del abogado mostrando personas en la marcha.